Amigos de Carriestv, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre las cosas más comunes que suelen pasar en todas las posadas entre nosotros los mexicanos. Mis grupos de WhatsApp de lo único que hablan es sobre las posadas. Estas fiestas que están por venir, que se celebran entre los días 16 y 24 de diciembre, antes de que sea Navidad para poder recordar el camino que hizo María y José al salir de Nazaret y llegar hasta Belén. Que mucha gente no sabe que las posadas son precisamente para recordarlo. Así que no es posada, sino recuerdan este acontecimiento. Y bueno, como somos los mexicanos y queremos hacer fiesta por todo, es un gran dilema podernos poner de acuerdo para llegar a tener una posada. Por lo general las posadas se hacen entre familiares, entre compañeros de trabajo, entre amigos, entre vecinos, porque diciembre está lleno de posadas. Nunca sabemos exactamente la fecha en la que va a ser, porque siempre se cambia y se pospone y se adelanta. Y siempre hay muchos cambios al momento de elegir la fecha. Imagínense, ponerse de acuerdo para cada una de las posadas está bien difícil. Y así como es bien difícil ponernos de acuerdo, por lo general nos dividimos los roles en cuanto a quién va a llevar qué cosa. Empecemos con las bolsitas de dulces, que esas nunca fallan y siempre van a ser las mismas. No puede faltar una naranja, cacahuates y galletas. Y ya. Es todo lo que llevan las bolsitas de dulces en las posadas. La piñata. La piñata igual siempre va a ser una estrella grandota de muchos colores. Que bueno, para ser sinceros es raro que le peguen a la piñata, pero en general ahí la dejan. La música. Que si va a ser un karaoke, o que si va a ser una rockola, o si van a llevar un DJ, o un grupo en vivo, un farafara. El intercambio secreto. Que no tiene nada de secreto, pero aquí es donde participan todos y se hace una rifa para ver quién le va a dar un regalo a quién. Que por lo general te toca darle un regalo a alguien que no te cae bien, que no sabe sus gustos. Y es todo un show porque al final todos terminan sabiendo quién le da regalo a quién. De igual manera nunca terminan contentos con lo que les dieron. Los juegos chuscos. Todos los invitados tienen que llevar algunos regalos buenos y algunos regalos chuscos. Que la mayoría de los regalos chuscos siempre son los mismos. Un rollo de papel de baño, sobrecitos de mayonesa, de catsup, plumas usadas, un botecito de agua y unos esmaltes. El juego consiste en poner todos los regalos en el centro. Cada quien tiene el turno de tirar los dados y si te cae par, te llevas el regalo que tú prefieras. Y así sucesivamente todos hasta que tengan un regalo. Puede ser que al final todos digan, no, otro round. Que consiste en quitarle los regalos a las demás personas. Porque te vas dando cuenta cuáles regalos están más grandes, cuáles pesan, cuáles posiblemente puedan traer dinero o algo más interesante. Que realmente la pasamos muy bien en este juego. También tenemos el dilema en que si la posada va a ser con pareja o va a ser individual. O que si la posada va a ser en un salón, en una casa, va a ser al aire libre, va a ser cerrado, qué me voy a poner. Que todas las mujeres siempre estamos platicando entre nosotras que si te vas a poner un vestido, o que si vas a usar una falda, o que si vas a usar jeans, o vas a llevar abrigo, o que si te vas a ir a peinar, o que si tú sola, y bla, bla, bla. Hay muchas cosas. Tampoco puede faltar ese cuadro de hielo seco en donde dice posada 2016. Posada, bla, 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 posada, generación, posada, el trabajo. Y ahí van todos a ponerse a la foto, adentro del cuadro. Y es bien importante pagar la posada antes de acudir. Si no, no te metas en broncas. Al momento de pedir posada, la mayoría de las personas quiere ser de los de adentro, porque si están afuera, se mueren de frío. La cena. ¿Qué va a haber de cenar? Que si van a pedir, o que si van a mandar a hacer, que si van a prepararlo ahí mismo. Que aquí en Monterrey, la mayoría de las ocasiones hacen carne asada. O pollo asado, o un pozolito, o un menudito, y con su distintiva botana. Como papas, elotes, cacahuates, chicharrones. Que la verdad es una tragazón en todas las posadas. Y eso sí, es bien importante decidir qué se va a tomar en esa noche. Whisky, tequila, cerveza, o puro refresco, dependiendo con quién sea la posada. Porque eso sí, al iniciar, todos muy seriecitos, muy calmaditos. Pero al pasar de las horas y de las bebiditas, es otra cosa. En fin, así como estas cosas, hay muchos detalles que nosotros los mexicanos tenemos que decidir al momento de hacer una posada. Que es bien difícil ponernos de acuerdo, pero al final todo sale muy padre, lo disfrutamos, lo gozamos mucho. Así que bueno, nada más relájense, pásensela a gusto. Ya que están por venir todas estas posaditas, ya estoy bien lista. A ver cómo me va, a ver cómo les va a ustedes. Y bueno, les deseo lo mejor para todas estas fechas. Les mando un abrazo y platíquenme cómo les va en sus posadas. Esto es CurseTV y nos vemos en la próxima. Bye. Y es todo un dilema... Hey, bribó. C******. No te das pipí.